Las autoridades elevaron este viernes a 28 los muertos causados por el tifón Fanfón, a dos los heridos y 12 desaparecidos a su paso por la región central de Filipina. La mayoría de los muertos se produjo en la isla de Panay, aunque el tifón también provocó fuertes lluvias e inundaciones en su trayectoria hacia el noreste del archipiélago. El Centro Nacional de Reducción de Desastres precisó que el tifón ya se encuentra fuera del país, unos 335 kilómetros al oeste de Zubik, en la costa noroeste. Bautizado localmente como Úrsula, destruyó embarcaciones, casas y provocó inundaciones, lo que obligó a unas 39 mil personas a resguardarse en refugios temporales. Filipina recibe cada año entre 15 y 20 tifones durante la temporada de lluvias, que comienza en torno a los meses de mayo y junio y suele concluir entre noviembre y diciembre.